En un mundo lleno de posibilidades y oportunidades, es esencial cultivar una mentalidad de abundancia y prosperidad para desbloquear nuestro potencial y atraer todo aquello que deseamos en nuestra vida. Las afirmaciones positivas se erigen como una poderosa herramienta en este viaje de autodescubrimiento y transformación personal. Al recitar afirmaciones como, yo atraigo fácilmente oportunidades financieras hacia mí, o mi vida está llena de prosperidad y abundancia, estamos sembrando semillas de éxito y riqueza en lo más profundo de nuestro ser. Estas afirmaciones actúan como una especie de mantra que nos ayuda a alinear nuestras energías con la vibración de la abundancia, creando un campo magnético que atrae situaciones favorables y nos impulsa hacia el logro de nuestros objetivos financieros y personales. Al adoptar una actitud positiva y enfocada en la gratitud, abrimos la puerta a un flujo constante de prosperidad y felicidad en nuestras vidas. Al nutrir nuestra mente con pensamientos positivos y afirmaciones de abundancia, estamos construyendo un puente hacia un futuro lleno de posibilidades ilimitadas. Esta práctica nos invita a visualizar y materializar nuestros sueños, permitiéndonos manifestar la realidad que deseamos experimentar. Con determinación y fe en nuestro potencial, podemos transformar nuestra realidad y crear un entorno propicio para el crecimiento personal y financiero. Yo soy un imán para la abundancia en todas sus formas. Yo me siento merecedor de la riqueza y el éxito. Yo seré próspero y exitoso en todo lo que emprendo. Yo soy la personificación de la prosperidad. Yo me siento agradecido por todas las bendiciones que recibo. Yo seré un canal abierto para recibir la abundancia del universo. Yo soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Yo me siento en armonía con la energía del dinero. Yo seré un líder en mi campo y alcanzaré el éxito. Yo soy un creador de mi propia realidad y la diseño con abundancia. Yo me siento en paz con mi relación con el dinero. Yo seré un ejemplo de prosperidad y felicidad para los demás. Yo soy un imán para las oportunidades lucrativas. Yo me siento merecedor de la vida de mis sueños. Yo seré un canal de generosidad y recibiré en abundancia. Yo soy un ser lleno de gratitud por todo lo que tengo. Yo me siento en sintonía con la prosperidad del universo. Yo seré un receptor de la riqueza que fluye hacia mí. Yo soy digno de recibir toda la abundancia que me rodea. Yo me siento enriquecido por las experiencias que la vida me brinda. Yo seré un imán para el éxito en todas las áreas de mi vida. Yo soy un ser de luz que irradia alegría y felicidad. Yo me siento en paz con mi capacidad de atraer riqueza. Yo seré un ejemplo de superación y logros para mí y para los demás. Yo soy un ser lleno de amor y compasión hacia mí mismo y los demás. Yo me siento en armonía con la abundancia que me rodea. Yo seré un sembrador de semillas de éxito y cosecharé abundancia. Yo soy un imán para la prosperidad y la felicidad. Yo me siento enriquecido por las relaciones positivas que cultivo. Yo seré un faro de luz que guía a otros hacia la prosperidad. Yo soy un ser de luz que atrae la riqueza con cada pensamiento positivo. Yo me siento agradecido por las oportunidades que se presentan en mi vida. Yo seré un ejemplo de integridad y éxito para mí y para los demás. Yo soy un imán para la buena fortuna y las situaciones favorables. Yo me siento en paz con mi capacidad de crear mi propia realidad. Yo seré un canal de amor y gratitud que atrae la abundancia. Yo soy un ser lleno de confianza en mi capacidad de alcanzar mis metas. Yo me siento en sintonía con la energía del éxito y la prosperidad. Yo seré un líder visionario que inspira a otros a alcanzar sus sueños. Yo soy un imán para la alegría y la felicidad en cada aspecto de mi vida. Yo me siento enriquecido por las lecciones que aprendo en mi camino. Yo seré un ejemplo de resiliencia y determinación en la búsqueda de mis objetivos. Yo soy un ser de luz que irradia positividad y optimismo. Yo me siento en armonía con mi propósito y mi misión en la vida. Yo seré un catalizador de transformación y crecimiento personal. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad en todas sus formas. Yo me siento enriquecido por las experiencias que me permiten crecer. Yo seré un agente de cambio positivo en mi entorno y en el mundo. Yo soy un ser lleno de gratitud por las oportunidades que se presentan. Yo me siento en sintonía con la energía del universo que me impulsa hacia la abundancia y la felicidad. Yo atraigo fácilmente oportunidades financieras hacia mí. Mi vida está llena de prosperidad y abundancia. Estoy rodeado de personas que me apoyan en mi camino hacia el éxito. Cada día me acerco más a mis metas financieras. Mi mente está programada para el éxito y la riqueza. Soy un imán para la buena suerte y la prosperidad. Mis ingresos aumentan de forma constante y sostenida. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en armonía con el flujo del dinero en el universo. Cada día me siento más agradecido por las bendiciones que recibo. Mis pensamientos positivos crean mi realidad llena de éxito. Soy capaz de convertir mis sueños en realidad. La prosperidad y la felicidad son mi estado natural. Confío en mi capacidad para atraer todo lo que deseo. Estoy abierto a recibir la abundancia ilimitada del universo. Mi actitud positiva atrae situaciones favorables en mi vida. Soy un imán para la creatividad y la innovación en mis proyectos. Cada día me siento más seguro de alcanzar mis objetivos financieros. La riqueza y el éxito están destinados para mí. Estoy en constante crecimiento y evolución hacia la plenitud financiera. Yo soy un imán para la abundancia en todas sus formas. Yo me siento merecedor de la riqueza y el éxito. Yo seré próspero y exitoso en todo lo que emprendo. Yo soy la personificación de la prosperidad. Yo me siento agradecido por todas las bendiciones que recibo. Yo seré un canal abierto para recibir la abundancia del universo. Yo soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Yo me siento en armonía con la energía del dinero. Yo seré un líder en mi campo y alcanzaré el éxito. Yo soy un creador de mi propia realidad y la diseño con abundancia. Yo me siento en paz con mi relación con el dinero. Yo seré un ejemplo de prosperidad y felicidad para los demás. Yo soy un imán para las oportunidades lucrativas. Yo me siento merecedor de la vida de mis sueños. Yo seré un canal de generosidad y recibiré en abundancia. Yo soy un ser lleno de gratitud por todo lo que tengo. Yo me siento en sintonía con la prosperidad del universo. Yo seré un receptor de la riqueza que fluye hacia mí. Yo soy digno de recibir toda la abundancia que me rodea. Yo me siento enriquecido por las experiencias que la vida me brinda. Yo seré un imán para el éxito en todas las áreas de mi vida. Yo soy un ser de luz que irradia alegría y felicidad. Yo me siento en paz con mi capacidad de atraer riqueza. Yo seré un ejemplo de superación y logros para mí y para los demás. Yo soy un ser lleno de amor y compasión hacia mí mismo y los demás. Yo me siento en armonía con la abundancia que me rodea. Yo seré un sembrador de semillas de éxito y cosecharé abundancia. Yo soy un imán para la prosperidad y la felicidad. Yo me siento enriquecido por las relaciones positivas que cultivo. Yo seré un faro de luz que guía a otros hacia la prosperidad. Yo soy un ser de luz que atrae la riqueza con cada pensamiento positivo. Yo me siento agradecido por las oportunidades que se presentan en mi vida. Yo seré un ejemplo de integridad y éxito para mí y para los demás. Yo soy un imán para la buena fortuna y las situaciones favorables. Yo me siento en paz con mi capacidad de crear mi propia realidad. Yo seré un canal de amor y gratitud que atrae la abundancia. Yo soy un ser lleno de confianza en mi capacidad de alcanzar mis metas. Yo me siento en sintonía con la energía del éxito y la prosperidad. Yo seré un líder visionario que inspira a otros a alcanzar sus sueños. Yo soy un imán para la alegría y la felicidad en cada aspecto de mi vida. Yo me siento enriquecido por las lecciones que aprendo en mi camino. Yo seré un ejemplo de resiliencia y determinación en la búsqueda de mis objetivos. Yo soy un ser de luz que irradia positividad y optimismo. Yo me siento en armonía con mi propósito y mi misión en la vida. Yo seré un catalizador de transformación y crecimiento personal. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad en todas sus formas. Yo me siento enriquecido por las experiencias que me permiten crecer. Yo seré un agente de cambio positivo en mi entorno y en el mundo. Yo soy un ser lleno de gratitud por las oportunidades que se presentan. Yo me siento en sintonía con la energía del universo que me impulsa hacia la abundancia y la felicidad. Yo atraigo fácilmente oportunidades financieras hacia mí. Mi vida está llena de prosperidad y abundancia. Estoy rodeado de personas que me apoyan en mi camino hacia el éxito. Cada día me acerco más a mis metas financieras. Mi mente está programada para el éxito y la riqueza. Soy un imán para la buena suerte y la prosperidad. Mis ingresos aumentan de forma constante y sostenida. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en armonía con el flujo del dinero en el universo. Cada día me siento más agradecido por las bendiciones que recibo. Mis pensamientos positivos crean mi realidad llena de éxito. Soy capaz de convertir mis sueños en realidad. La prosperidad y la felicidad son mi estado natural. Confío en mi capacidad para atraer todo lo que deseo. Estoy abierto a recibir la abundancia ilimitada del universo. Mi actitud positiva atrae situaciones favorables en mi vida. Soy un imán para la creatividad y la innovación en mis proyectos. Cada día me siento más seguro de alcanzar mis objetivos financieros. La riqueza y el éxito están destinados para mí. Estoy en constante crecimiento y evolución hacia la plenitud financiera. Yo soy un imán para la abundancia en todas sus formas. Yo me siento merecedor de la riqueza y el éxito. Yo seré próspero y exitoso en todo lo que emprendo. Yo soy la personificación de la prosperidad. Yo me siento agradecido por todas las bendiciones que recibo. Yo seré un canal abierto para recibir la abundancia del universo. Yo soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Yo me siento en armonía con la energía del dinero. Yo seré un líder en mi campo y alcanzaré el éxito. Yo soy un creador de mi propia realidad y la diseño con abundancia. Yo me siento en paz con mi relación con el dinero. Yo seré un ejemplo de prosperidad y felicidad para los demás. Yo soy un imán para las oportunidades lucrativas. Yo me siento merecedor de la vida de mis sueños. Yo seré un canal de generosidad y recibiré en abundancia. Yo soy un ser lleno de gratitud por todo lo que tengo. Yo me siento en sintonía con la prosperidad del universo. Yo seré un receptor de la riqueza que fluye hacia mí. Yo soy digno de recibir toda la abundancia que me rodea. Yo seré un imán para el éxito en todas las áreas de mi vida. Yo soy un ser de luz que irradia alegría y felicidad. Yo me siento en paz con mi capacidad de atraer riqueza. Yo seré un ejemplo de superación y logros para mí y para los demás. Yo soy un ser lleno de amor y compasión hacia mí mismo y los demás. Yo me siento en armonía con la abundancia que me rodea. Yo seré un sembrador de semillas de éxito y cosecharé abundancia. Yo soy un imán para la prosperidad y la felicidad. Yo me siento enriquecido por las relaciones positivas que cultivo. Yo seré un faro de luz que guía a otros hacia la prosperidad. Yo soy un ser de luz que atrae la riqueza con cada pensamiento positivo. Yo me siento agradecido por las oportunidades que se presentan en mi vida. Yo seré un ejemplo de integridad y éxito para mí y para los demás. Yo soy un imán para la buena fortuna y las situaciones favorables. Yo me siento en paz con mi capacidad de crear mi propia realidad. Yo seré un canal de amor y gratitud que atrae la abundancia. Yo soy un ser lleno de confianza en mi capacidad de alcanzar mis metas. Yo me siento en sintonía con la energía del éxito y la prosperidad. Yo seré un líder visionario que inspira a otros a alcanzar sus sueños. Yo soy un imán para la alegría y la felicidad en cada aspecto de mi vida. Yo me siento enriquecido por las lecciones que aprendo en mi camino. Yo seré un ejemplo de resiliencia y determinación en la búsqueda de mis objetivos. Yo soy un ser de luz que irradia positividad y optimismo. Yo me siento en armonía con mi propósito y mi misión en la vida. Yo seré un catalizador de transformación y crecimiento personal. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad en todas sus formas. Yo me siento enriquecido por las experiencias que me permiten crecer. Yo seré un agente de cambio positivo en mi entorno y en el mundo. Yo soy un ser lleno de gratitud por las oportunidades que se presentan. Yo me siento en sintonía con la energía del universo que me impulsa hacia la abundancia y la felicidad. Yo atraigo fácilmente oportunidades financieras hacia mí. Mi vida está llena de prosperidad y abundancia. Estoy rodeado de personas que me apoyan en mi camino hacia el éxito. Cada día me acerco más a mis metas financieras. Mi mente está programada para el éxito y la riqueza. Soy un imán para la buena suerte y la prosperidad. Mis ingresos aumentan de forma constante y sostenida. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en armonía con el flujo del dinero en el universo. Cada día me siento más agradecido por las bendiciones que recibo. Mis pensamientos positivos crean mi realidad llena de éxito. Soy capaz de convertir mis sueños en realidad. La prosperidad y la felicidad son mi estado natural. Confío en mi capacidad para atraer todo lo que deseo. Estoy abierto a recibir la abundancia ilimitada del universo. Mi actitud positiva atrae situaciones favorables en mi vida. Soy un imán para la creatividad y la innovación en mis proyectos. Cada día me siento más seguro de alcanzar mis objetivos financieros. La riqueza y el éxito están destinados para mí. Estoy en constante crecimiento y evolución hacia la plenitud financiera. Yo soy un imán para la abundancia en todas sus formas. Yo me siento merecedor de la riqueza y el éxito. Yo seré próspero y exitoso en todo lo que emprendo. Yo soy la personificación de la prosperidad. Yo me siento agradecido por todas las bendiciones que recibo. Yo seré un canal abierto para recibir la abundancia del universo. Yo soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Yo me siento en armonía con la energía del dinero. Yo seré un líder en mi campo y alcanzaré el éxito. Yo soy un creador de mi propia realidad y la diseño con abundancia. Yo me siento en paz con mi relación con el dinero. Yo seré un ejemplo de prosperidad y felicidad para los demás. Yo soy un imán para las oportunidades lucrativas. Yo me siento merecedor de la vida de mis sueños. Yo seré un canal de generosidad y recibiré en abundancia. Yo soy un ser lleno de gratitud por todo lo que tengo. Yo me siento en sintonía con la prosperidad del universo. Yo seré un receptor de la riqueza que fluye hacia mí. Yo soy digno de recibir toda la abundancia que me rodea. Yo me siento enriquecido por las experiencias que la vida me brinda. Yo seré un imán para el éxito en todas las áreas de mi vida. Yo soy un ser de luz que irradia alegría y felicidad. Yo me siento en paz con mi capacidad de atraer riqueza. Yo seré un ejemplo de superación y logros para mí y para los demás. Yo soy un ser lleno de amor y compasión hacia mí mismo y los demás. Yo me siento en armonía con la abundancia que me rodea. Yo seré un sembrador de semillas de éxito y cosecharé abundancia. Yo soy un imán para la prosperidad y la felicidad. Yo me siento enriquecido por las relaciones positivas que cultivo. Yo seré un faro de luz que guía a otros hacia la prosperidad. Yo soy un ser de luz que atrae la riqueza con cada pensamiento positivo. Yo me siento agradecido por las oportunidades que se presentan en mi vida. Yo seré un ejemplo de integridad y éxito para mí y para los demás. Yo soy un imán para la buena fortuna y las situaciones favorables. Yo me siento en paz con mi capacidad de crear mi propia realidad. Yo seré un canal de amor y gratitud que atrae la abundancia. Yo soy un ser lleno de confianza en mi capacidad de alcanzar mis metas. Yo me siento en sintonía con la energía del éxito y la prosperidad. Yo seré un líder visionario que inspira a otros a alcanzar sus sueños. Yo soy un imán para la alegría y la felicidad en cada aspecto de mi vida. Yo me siento enriquecido por las lecciones que aprendo en mi camino. Yo seré un ejemplo de resiliencia y determinación en la búsqueda de mis objetivos. Yo soy un ser de luz que irradia positividad y optimismo. Yo me siento en armonía con mi propósito y mi misión en la vida. Yo seré un catalizador de transformación y crecimiento personal. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad en todas sus formas. Yo me siento enriquecido por las experiencias que me permiten crecer. Yo seré un agente de cambio positivo en mi entorno y en el mundo. Yo soy un ser lleno de gratitud por las oportunidades que se presentan. Yo me siento en sintonía con la energía del universo que me impulsa hacia la abundancia y la felicidad. Yo atraigo fácilmente oportunidades financieras hacia mí. Mi vida está llena de prosperidad y abundancia. Estoy rodeado de personas que me apoyan en mi camino hacia el éxito. Cada día me acerco más a mis metas financieras. Mi mente está programada para el éxito y la riqueza. Soy un imán para la buena suerte y la prosperidad. Mis ingresos aumentan de forma constante y sostenida. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en armonía con el flujo del dinero en el universo. Cada día me siento más agradecido por las bendiciones que recibo. Mis pensamientos positivos crean mi realidad llena de éxito. Soy capaz de convertir mis sueños en realidad. La prosperidad y la felicidad son mi estado natural. Confío en mi capacidad para atraer todo lo que deseo. Estoy abierto a recibir la abundancia ilimitada del universo. Mi actitud positiva atrae situaciones favorables en mi vida. Soy un imán para la creatividad y la innovación en mis proyectos. Cada día me siento más seguro de alcanzar mis objetivos financieros. La riqueza y el éxito están destinados para mí. Estoy en constante crecimiento y evolución hacia la plenitud financiera. Yo soy un imán para la abundancia en todas sus formas. Yo me siento merecedor de la riqueza y el éxito. Yo seré próspero y exitoso en todo lo que emprendo. Yo soy la personificación de la prosperidad. Yo me siento agradecido por todas las bendiciones que recibo. Yo seré un canal abierto para recibir la abundancia del universo. Yo soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Yo me siento en armonía con la energía del dinero. Yo seré un líder en mi campo y alcanzaré el éxito. Yo soy un creador de mi propia realidad y la diseño con abundancia. Yo me siento en paz con mi relación con el dinero. Yo seré un ejemplo de prosperidad y felicidad para los demás. Yo soy un imán para las oportunidades lucrativas. Yo me siento merecedor de la vida de mis sueños. Yo seré un canal de generosidad y recibiré en abundancia. Yo soy un ser lleno de gratitud por todo lo que tengo. Yo me siento en sintonía con la prosperidad del universo. Yo seré un receptor de la riqueza que fluye hacia mí. Yo soy digno de recibir toda la abundancia que me rodea. Yo me siento enriquecido por las experiencias que la vida me brinda. Yo seré un imán para el éxito en todas las áreas de mi vida. Yo soy un ser de luz que irradia alegría y felicidad. Yo me siento en paz con mi capacidad de atraer riqueza. Yo seré un ejemplo de superación y logros para mí y para los demás. Yo soy un ser lleno de amor y compasión hacia mí mismo y los demás. Yo me siento en armonía con la abundancia que me rodea. Yo seré un sembrador de semillas de éxito y cosecharé abundancia. Yo soy un imán para la prosperidad y la felicidad. Yo me siento enriquecido por las relaciones positivas que cultivo. Yo seré un faro de luz que guía a otros hacia la prosperidad. Yo soy un ser de luz que atrae la riqueza con cada pensamiento positivo. Yo me siento agradecido por las oportunidades que se presentan en mi vida. Yo seré un ejemplo de integridad y éxito para mí y para los demás. Yo soy un imán para la buena fortuna y las situaciones favorables. Yo me siento en paz con mi capacidad de crear mi propia realidad. Yo seré un canal de amor y gratitud que atrae la abundancia. Yo soy un ser lleno de confianza en mi capacidad de alcanzar mis metas. Yo me siento en sintonía con la energía del éxito y la prosperidad. Yo seré un líder visionario que inspira a otros a alcanzar sus sueños. Yo soy un imán para la alegría y la felicidad en cada aspecto de mi vida. Yo me siento enriquecido por las lecciones que aprendo en mi camino. Yo seré un ejemplo de resiliencia y determinación en la búsqueda de mis objetivos. Yo soy un ser de luz que irradia positividad y optimismo. Yo me siento en armonía con mi propósito y mi misión en la vida. Yo seré un catalizador de transformación y crecimiento personal. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad en todas sus formas. Yo me siento enriquecido por las experiencias que me permiten crecer. Yo seré un agente de cambio positivo en mi entorno y en el mundo. Yo soy un ser lleno de gratitud por las oportunidades que se presentan. Yo me siento en sintonía con la energía del universo que me impulsa hacia la abundancia y la felicidad. Yo atraigo fácilmente oportunidades financieras hacia mí. Mi vida está llena de prosperidad y abundancia. Estoy rodeado de personas que me apoyan en mi camino hacia el éxito. Cada día me acerco más a mis metas financieras. Mi mente está programada para el éxito y la riqueza. Soy un imán para la buena suerte y la prosperidad. Mis ingresos aumentan de forma constante y sostenida. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en armonía con el flujo del dinero en el universo. Cada día me siento más agradecido por las bendiciones que recibo. Mis pensamientos positivos crean mi realidad llena de éxito. Soy capaz de convertir mis sueños en realidad. La prosperidad y la felicidad son mi estado natural. Confío en mi capacidad para atraer todo lo que deseo. Estoy abierto a recibir la abundancia ilimitada del universo. Mi actitud positiva atrae situaciones favorables en mi vida. Soy un imán para la creatividad y la innovación en mis proyectos. Cada día me siento más seguro de alcanzar mis objetivos financieros. La riqueza y el éxito están destinados para mí. Estoy en constante crecimiento y evolución hacia la plenitud financiera. Yo soy un imán para la abundancia en todas sus formas. Yo me siento merecedor de la riqueza y el éxito. Yo seré próspero y exitoso en todo lo que emprendo. Yo soy la personificación de la prosperidad. Yo me siento agradecido por todas las bendiciones que recibo. Yo seré un canal abierto para recibir la abundancia del universo. Yo soy capaz de lograr todo lo que me propongo. Yo me siento en armonía con la energía del dinero. Yo seré un líder en mi campo y alcanzaré el éxito. Yo soy un creador de mi propia realidad y la diseño con abundancia. Yo me siento en paz con mi relación con el dinero. Yo seré un ejemplo de prosperidad y felicidad para los demás. Yo soy un imán para las oportunidades lucrativas. Yo me siento merecedor de la vida de mis sueños. Yo seré un canal de generosidad y recibiré en abundancia. Yo soy un ser lleno de gratitud por todo lo que tengo. Yo me siento en sintonía con la prosperidad del universo. Yo seré un receptor de la riqueza que fluye hacia mí. Yo soy digno de recibir toda la abundancia que me rodea. Yo seré un imán para el éxito en todas las áreas de mi vida. Yo soy un ser de luz que irradia alegría y felicidad. Yo me siento en paz con mi capacidad de atraer riqueza. Yo seré un ejemplo de superación y logros para mí y para los demás. Yo soy un ser lleno de amor y compasión hacia mí mismo y los demás. Yo me siento en armonía con la abundancia que me rodea. Yo seré un sembrador de semillas de éxito y cosecharé abundancia. Yo soy un imán para la prosperidad y la felicidad. Yo me siento enriquecido por las relaciones positivas que cultivo. Yo seré un faro de luz que guía a otros hacia la prosperidad. Yo soy un ser de luz que atrae la riqueza con cada pensamiento positivo. Yo me siento agradecido por las oportunidades que se presentan en mi vida. Yo seré un ejemplo de integridad y éxito para mí y para los demás. Yo soy un imán para la buena fortuna y las situaciones favorables. Yo me siento en paz con mi capacidad de crear mi propia realidad. Yo seré un canal de amor y gratitud que atrae la abundancia. Yo soy un ser lleno de confianza en mi capacidad de alcanzar mis metas. Yo me siento en sintonía con la energía del éxito y la prosperidad. Yo seré un líder visionario que inspira a otros a alcanzar sus sueños. Yo soy un imán para la alegría y la felicidad en cada aspecto de mi vida. Yo me siento enriquecido por las lecciones que aprendo en mi camino. Yo seré un ejemplo de resiliencia y determinación en la búsqueda de mis objetivos. Yo soy un ser de luz que irradia positividad y optimismo. Yo me siento en armonía con mi propósito y mi misión en la vida. Yo seré un catalizador de transformación y crecimiento personal. Yo soy un imán para la abundancia y la prosperidad en todas sus formas. Yo me siento enriquecido por las experiencias que me permiten crecer. Yo seré un agente de cambio positivo en mi entorno y en el mundo. Yo soy un ser lleno de gratitud por las oportunidades que se presentan. Yo me siento en sintonía con la energía del universo que me impulsa hacia la abundancia y la felicidad. Yo atraigo fácilmente oportunidades financieras hacia mí. Mi vida está llena de prosperidad y abundancia. Estoy rodeado de personas que me apoyan en mi camino hacia el éxito. Cada día me acerco más a mis metas financieras. Mi mente está programada para el éxito y la riqueza. Soy un imán para la buena suerte y la prosperidad. Mis ingresos aumentan de forma constante y sostenida. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida.